este que vamos a soltar que es lo que es el goma loco es hermano hermano parte padre por parte del padre del pelirrata exactamente este no tiene pegadura ese no tiene pegadura es pelirrata completo no es un tigre pelirrata ahí salió el pichoncito ahí caballero está volando ahí para que sea chino medio hermano el goma loca caballero aquí si hay calidad está para casa tuya de tu casa chino ese se fue para tu casa para vino con el corbato mira mira sacó el corbato del techo mira este sacó el corbato del techo claro ese va que quiere decir busca la hembra él está muerto todavía se ve huelito seguido así de verdad que le suelten la venta a lo mejor él es fanático si te gusta el elegante chino a mí me gusta todos los palomos no pero el elegante que te parece te gusta me gusta el palomo me gusta la cosa que hace palomo tú le regalaría tú le regalía con el elegante pero tiene que volarlo solo no puede soltar dos hembras juntas no no tienes que volar los solos chino que me venda la hembra yo le voy a dar una hembra de la mía para que la ponga sola ya el chino a mí me dijo que él fue el que te enseñó a ti el palomial chancho eso yo me dijo de cuba que la gente era mi hijo que dijo esto él sabe lo que yo tenía en cuba cuando era un niño tira ahí para ver el traste ese bol no deja que salga deja que salga ahí está ahí el pichoncito se desprende para allá vamos caminando para ese chino vamos caminando vamos soltárselo ahí adelante ahí vamos 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 no 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 suéltenselo aquí a los pichones estos caballeros vinieron para acá vamos ahí chino se los soltamos y da dale 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 igual que se pero que es funcional o si ellos no están a la isla dale se la hay unito aquí ya ya viene de cabeza dale mire se la copa que pasa que puede ser que no sea ahí le soltaron la palomita ahí el chino estaba inseguro ahí no quiso que se la soltaran al combate Ah, si no, que no me gusta robarme el chubo. ¿No es para divertirme? Claro que sí. Mira la palomita aquí y el palomito allá. El palomito está por allá porque eso es chino, la paloma está sola aquí, caballero. La paloma es esa. Ahí viene el azulito ahí, caballero. A ver si se paga el coño. No, pero ahora nos vamos a divertir. Ahora le voy a ir para allá y le voy a soltar a una hembra. Como una hembra chino, dos hembras perdidas. No, para que vean este palomito. ¡No estás como loca! Esa sí ni la vio.